It started with a whisper, and now is when I kissed her, when everybody talks, babe. Bienvenidos a panamaamerica.com.pa. Esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy jueves 20 de febrero de 2014. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, desmintió que Panamá le daría visas de trabajo a los ciudadanos haitianos luego de que algunas agencias de noticias lo dieran por hecho tras una visita oficial de dos días del mandatario a Haití, donde se reunió con su homólogo Michel Martelli. Según el propio mandatario, eso no es cierto, explicando que solo se darán visas de negocios a zona libre. El sueño de más de 135.000 familias panameñas es contar con una vivienda propia. Sin embargo, este anhelo muchas veces parece desvanecerse frente al incremento de las viviendas que rondan en más del 20% en los últimos ocho años, lo que lleva a algunas familias a considerar la otra opción, el alquilere. Antonio Pardo se convirtió el miércoles en el primer venezolano en compartir en una prueba de esquí alpino de los Juegos Olímpicos, pero los acontecimientos en su país natal, sacudido estos días por una ola de protestas, no podían escapar de su mente. No estaba contento, ya que estoy aquí, me preocupé, relató Pardo, y agregó, pero no puedo hacer nada. La esposa del dirigente opositor venezolano, Leopoldo López Lilian Tintori, afirmó que el proceso que afronta su marido tras haberse entregado a la justicia no está respaldado por razones jurídicas, sino políticas. Tintori hizo estas declaraciones en la emisora colombiana RCN La Radio un día después de la detención de su marido y a la expectativa de la audiencia en la que las autoridades venezolanas estudiarán su supuesta vinculación con los actos de violencia del pasado miércoles, que dejaron tres muertos y decenas de niños. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Palama América, preguntamos ¿qué mensaje le enviarías a nuestros hermanos venezolanos ante la situación que están viviendo? Siomara Chantal nos escribe Recuerden por qué protestan, inseguridad, desabastecimiento, corrupción e injusticia organícense bien y perseveren. Juan de Dios Echevers nos escribió Defender la democracia a como dé lugar El apoyo de América y el mundo está puesto en los hermanos venezolanos No desistir Estén más pendientes de nuestras preguntas en Roba Palama América Sus melodías han sido difundidas por artistas que van desde Julio Iglesias hasta los Gypsy Kings Su clásico, caballo viejo, se ha traducido a 12 idiomas y se ha grabado en más de 350 versiones Simón Díaz falleció el miércoles en su casa en Caracas a los 85 años luego de un largo padecimiento Recuerden seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse fan en Facebook, el diario Panamá América Celestis